No es hacer un programa de gobierno en una oficina con aire acondicionado y con técnicos traídos de Harvard. Los técnicos del PLD los tiene los mejores, pero esto tiene que ser un plan de gobierno integrado con lo que las comunidades, que diferentes sectores quieren. Que hagan necesitan un acueducto, hablando de obras, pero esas obras deben partir de la intención, del deseo de ustedes. Nosotros no podemos ir y llevar a Niguas una solución que nosotros entendemos que la quieren. No, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a los diferentes sectores, el sector de la construcción, el sector de la agropecuaria, los abogados, los médicos, los chiriperos. Vamos a escucharlo a ustedes, los miembros de la prensa. ¿Qué es lo que quieren? Las obras que se necesitan en Apillo no son las mismas que se necesitan en Autodamas, que necesitan un centro de salud. Lo que se necesita en el municipio cabecera de San Cristóbal no es lo mismo que se necesita en Bonao. ¿Qué es lo que queremos? Queremos escucharlos, escucharlos a ustedes a partir de esas necesidades, que hagamos juntos un programa de gobierno para ejecutarlo, para ejecutarlo. No como el programa de gobierno que hizo el actual gobierno. Búsquenlo. Y no hay una sola obra de la que prometieron que se haya hecho. Nos engañaron con un buen libro, un buen discurso y un fatal gobierno. Y uno lo siente. Y cuando hablamos con madres solteras, se sienten abandonadas. Cuando hablamos con la juventud, que ahorita tenemos una actividad de jóvenes, para escucharlos, sentimos que no tienen oportunidades. Que tienen el deseo, el empuje de echar para adelante, emprendedores que quieren que su negocio crezca, pero no tienen alternativa. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? No es vernos peleando a nosotros, es que presentemos propuestas para la sociedad dominicana. Es que presentemos esas ideas que nosotros vamos a implementar cuando lleguemos a encabezar el gobierno en el 2024. Eso es. Y en eso es que el PLD, y estamos nosotros enfocados, trabajando en una sola dirección, para conquistar, renovar esos votos de confianza del pueblo dominicano con nuestra organización partidaria. Bueno, creo que un plan de vivienda para la Policía Nacional no debe ser algo aparte de lo que debe ser el plan integral de desarrollo, de tecnificación de la Policía Nacional. No solo hablar de buenos sueldos, hay que hablar de prepararlos bien, hay que hablar de que tengan garantizada la salud de cada miembro de la Policía Nacional y de su familia. Pero además, y ahí vamos a lo que tiene que ver con la seguridad social, que además su retiro, luego de 30, 40 años de servicio entregado en cuerpo y alma a la sociedad dominicana, que puedan ir y tener un retiro digno, que su vejez puedan pasarla de manera dignamente. Creo que ese es un plan que debe ser parte de lo que tiene que ser la reforma de la Policía Nacional. Porque además de eso, depende mucho de su tecnificación, de su preparación, de su capacitación, depende mucho del combate, a la criminalidad, a la violencia. Y más que el combate a la criminalidad, la prevención del crimen y el delito. Porque precisamente como sociedad lo que debemos aspirar no solo es a castigar ni cometer el crimen o el delito, no, es a crear los mecanismos adecuados para que ese crimen y delito no enlute a la familia dominicana. Podemos lograrlo. Ahora estamos a muchas distancias de conseguirlo porque cuando se improvisa, no se logra. No es lo mismo el combate a la delincuencia en una zona de trasiego de drogas que a una comunidad en Santiago, por ejemplo. Es diferente en Alto Mayor el combate a la delincuencia que en Capotillo, o que en Cristorrey, o que en Catanga, o que aquí en Madre Vieja, San Cristóbal. Es diferente. Entonces, para eso se necesita una planificación dirigida para que podamos combatir efectivamente la delincuencia. Gracias.